Hey! Soy Manolo! Como estan? Hey señores! Bienvenidos a Hocus Pocus y vienen a este juego, super bueno, super divertido, aquí esta Manolo, Manolo quiere que lo atraviesen a Manolo, quiere que lo atraviesen aquí, atraviesen la barriga, pero adentro hay una lamina, ok, y se puede revisar por el público y todo, entonces que vamos a hacer, miren, agarramos una carta, ok, y amiguito ven para que veas el acto de magia, mira, ahora si, mira, pon el dedo así, esta, el se llama Manolo, Manolo y miren tiene una lamina ahí que no se sabe, se puede atravesar, con el quiere que lo atraviesen por arte de magia, que va a ser yo, te voy a colocar, mira, una carta por aquí así, ok, ves, colocamos una carta así, viste, ya, ves, y este lado pues colocamos otra carta, puede ser esta, está bien, colocamos otra carta por este lado para atravesar al pobre, como se llama el señor, se llama Manolo, no, Manolo, y ahora mira, lo va a atravesar con esto, ahí voy, uno, dos, va a atravesar las cartas, vamos a ver, uno, dos, no puede ser, no puede ser, mira como atravesó, mira, atravesó la carta, la lámina y la otra carta, pobre Manolo, verdad, pero mira, él es mago, yo saco esto, ok, saco eso que en verdad está atravesado, si o no, si, y ahora saco el otro, me voy a sacar este que está acá, para que veas que está atravesado, está atravesado, si, y mira, toca esto, revísalo, no está atravesado ni nada, porque Manolo es mágico, ves, toma, se queda lo pequeño, ¡ сожалte es tan fuerte, probablemente eso es más o menos!